¡Ladis! ¡Ladis! ¡Siéntate, mi Gladis! Bueno, entonces, Gladis, ¿qué pasó, mi amor? ¿Le damos o no le damos o me voy para Miami? ¿Cómo es la cuestión, mi negro? ¿Otú le regalaste un kilo de caraote y de azúcar a esta? Tranquila, mi negra de Yaritagua. ¿Poco es colita que le podemos regalar? ¿Qué? Con los buenos días, remedio. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que el marido suyo de usted me esté regalando caraote de azúcar a mí, pues? No, Ponchato y yo pasé toda la novela esperando que me regalara medio kilo de lagarto sin hueso y nada. ¡Qué hombre, no hay gente! Uf, mamita, estás burda, es buena. ¿Qué pasa? Ah, tú también estás bueno, papá, para ella, no, para ella. Oye, pero esto está lleno de mujeres y esto... Ay, mira, ¿qué pasó, gordita? Bella, vale. Bella. ¿Qué pasó, mi amor? Estás mareada, ¿verdad? Porque te viste toda la noche así, dando vueltas en mi cabeza, ¿viste? No. No, Gerson, ¿tú me quieres? Claro que te quiero, gordita, ¿qué pasa? Pues, claro que te quiero, gordita. No me llames gordita. Ah, bueno, pues, está bien, pues. ¿Cómo quieres que te llamen mi tarrón de bayonesa? No, no, mira, si quieres, me dices camión sin freno o me llaman recientando. No me llames gordita. Y mucho menos que te dices con la desnutrida esa de la yuda. Ay, esta yoga sí está buena. ¿Qué onda, ninita? Qué bueno que te encuentro porque quiero hablar algo importante contigo. Sí. ¿Y tú no ves que yo estoy haciendo yoga, ah? ¿Tú eres gafo o qué? ¿Y tú no ves que quiero hablar algo importante contigo? Tengo algo importante que decirte, ¿eh? ¿Qué onda? Se puede saber qué es lo que me quieres decir Quiero decirte, nenita Quiero decirte algo muy importante ¿Sabes qué quiero decirte? ¿Qué es lo que me quieres decir, Paco? ¡Habla de una vez! Espera un momento Viloria, ¿qué es lo que tengo que decirle? Que estoy un poco... Acá, que se me... Que estoy acá... Ah, ya Pégate, pégate el coso al micrófono Ah, quiero decirte Que soy una aristiqueta, güey ¿Qué faltó, Gabito? Tranquila, mi negra de la aristada, güa Mirá, por fin ¿Me vas a regalar medio kilo de lagarto sin hueso a la Gladys? Bueno, ¿y entonces, Rubeliano? No ¿Qué vas a hacer? No, no, a mí no me metas en tu... Mira, ¿qué vas? No me metas en tu rollo, ¿vejo qué? Permiso, que si suena, ojalá casi bonita, ¿viste? Vaya ¡Aureliano! ¡Aureliano! Mira, camarador, no me ponches, ¿oíste? No me ponches, camarador Espérate que el cuerpo al momento duerme ¿Qué es lo que está haciendo así, camarador? ¿Me escuchaste? No me ponches Hombre, no es gente, vale Ay, chámate, estoy escuchando, ¿oíste? Que es nutriente y que nada, triple fea Ficha, horrible, parece chucky Mira, chuchuque es mío, mierson es mío Ay, chámate, voy a dejar un paquete No, no, dale, por favor No, dale, por favor No, dale, por favor Pero bueno, esto nada más se ve en telenovela Soy guachimán, casi no sé hablar Estoy pelando y soy más embustero que corredor de seguro Y todavía las bebidas se pelean por mí ¿Qué será lo que me den la jeva a mí, Vale? Será por la triple S O sea, los ojos, las cejas y las uñas Ay, ya, ya va, Vale, mire, ya va ¡Ah, eh! Pero, ¿qué pasó? Vale, no, vale, no Es mío, es mío, es mío Ya, 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 yo la quiero a los dos, ven acá Yo la quiero a las dos Ven acá No, no, pero más la quiero a ella Bájame Ya va Novia Novia Yo te puedo llamar novia Y yo te puedo llamar novia Me gusta llamarte novia Y a mí me encanta llamarte novia A su bonita ¡Garotico! Quiero decirte Que soy una aristigueta, güey Ah, sí Ay, pero qué novedad Qué novedad Eres una aristigueta Ay, sí, mira, nuevecito Eres una aristigueta Y... Y tengo Tengo nombre Tengo apellido Tengo clase Tengo alcurnia Tengo Tengo ¿Qué, qué, qué tengo? Ay, ya va Perdón, no, que... Radio Ah, y... Y que tengo apellido ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dijiste Lo único que tú no tienes Es dignidad, Paco Y este Teo ¿Tiene dignidad? Sí, tiene dignidad Pero además A ver, entiendo con los hóndulos sueltos Sí, y ¿sabes qué? Enorme, grandísimo Una cosa fabulosa, espectacular Una cosa simila De grandes proporciones y dimensiones Así que tú mejor te vuelves a morir Paco, aristigueta Te mueres Nenita Quiero decirte una cosa ¿Qué? Aparte de no tener eso Que tiene Teo Te voy a decir Que otra cosa no tengo Novia Digo Es la Miss Novio Digo Es Aureliano ¿Pero qué broma es esta? Casi novia Tú me estás pegando cacho a mí Mira, esposichi Ahora la Disney Está trabajando aquí contigo Dime, mi Luífer Dime Tú me quieres abandonar a mí A tu caractico Yo me voy a perdonar, ingeniero Un momento Arquitecto, ¿ok? Bueno, su palabra vaya por delante Pero ¿Usted va a cambiar hasta a mí Por la casi bonita Que lo que le faltan son tres kilos Para mandarla para sudando Con la gota gorda? No Y tú me perdones, la casi bonita Mi novio Eh Yo 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 no Yo Yo no Yo no te puedo seguir esperando Ya va Ya va Ya va Coe Conchale novia Tú me has esperado 190 capítulos Por favor Espérame Cinco capítulitos más Esposito Esposito Tú Ya Nuestro carotico Bueno, casi bonita Tú me vas a decir Escoge entre el arquitecto O este mangazo de barrio Que está aquí Déjalo Novio Novia 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 Ay Novia 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 No, 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 no Novia